Se me ha perdido un corazón que a mí él no tiene, por favor, que lo devuelva. Yo no tenía junto a mí que por la puerta de ese amor está abierta. Yo soy la Mónica. Se me ha perdido un corazón que a mí él no tiene, por favor, que lo devuelva. Camila, te estamos esperando en la oficina. ¿Podés venir? Tan importante es para joderme el ensayo. Sí, es importante.